En el top 8 tenemos a Aidan Kuz con Lawson Redita en el bosque, Redita en el bosque de planta Está ahí loco que si Redita en el bosque de planta nos vamos todos a la D Que estaba jugando el Kamal, no me acuerdo ¿Cómo se llama? Bramaluna Bramaluna, vale Va a seguir dominando el Lost y el Charizard en Lost Si, siempre Lost va a estar presente, siempre hay una variante Siempre Lost son Siempre tiene facilidad para jugar todo Cualquier color Premios por parte de Bramaluna, energías oscuras Energías, eh, energías oscuras si Boss Order, Passive VIP, Tienda Local y Sada Capeto, dime los premios de Lost Son Box Pokestop, Caña, Los Vacuum, Experimento de Acromo, Passive VIP y un Contarcacha La piola Están buenos los premios La piola Olostona, tienes tantos estilos El sombrero es nuevo Jejeje Es la única manera que veo que planta haga algo Choque de puñito Que empiecen los chingarazos de cartitas Pokémon 5% de descuento en ptsgostor.com Y 5% de descuento en Only Games ¿Has jugado a Bramaluna, tú, Capeto? Si Si Y contra Lost Son, ¿qué tal? Difícil O no Eh Cuesta cuando te quedas sin estadio Ah, porque Bramaluna tiene que romper estadio para llegar a esos 10 más para debilitar un Cramoran Si El Cramoran o el Greninja de repente Y no vale la pena pegar el El Telomato porque te pegaste 200 y después te mata con lo que sea ¿Pokémon no quiere un deck planta para que no le hagan daño a su niño Char y ser pequeñito? Si, puede ser Jejeje Uy Mirasgate y Bozo y... Colres El que de repente brilla Contra Lost Son es el... El Moltres Porque pega y aguanta El Morpeco también algo me molesta harto al Lost Son Morpeco, claro, por las debilidades también Espera, un guantazo bueno, debilita a Confi, a Sable ahí Pero igual sigue siendo un duelo complicado porque estoy jugando con tu más un premio ¿Por qué no quiere bajar a Bramaluna todavía? ¿Es Giratina o es...? Eh... No, creo que el Vox O Giratina No creo que el Vox Creo que el Vox 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 Es Lost Box en Tina Confirma Bárbaro Si es Lost Box Todo mezclado queda Bárbaro Tiene un premio igual Está pegando Cramor Después tiene otro Cramor Ander Puente del Sablé Puede pegar también el El Greninja Yo bajaría el Dragonite Para que el Brahma Luna Se quede a esos 30 Debilitar Morpeco y Brahma Luna Tomar 3 premios Si es que está el Morpeco Que te tiene que pegar claro No, con 2.20 no te mata Chico con 2.20 no mata a Dragonite Aunque ahí está Se va un poquito Buena onda Todo mezclado queda Bárbaro Yo le he robado el Oite, mira Hubo regional en Melbourne Sí, sí, sí Ganó, ¿qué ganó en Melbourne? En Melbourne Ganó a Jiratira Ah, le ganó al chino Al japonés, perdón Tina Ey, yo digo Rey y Drago Palosón El Peco mata a Confi Pero no por debilidad A Zebla Verdad que Confi es debil a Metal Sí Pero pega 70 justo Así que está bien Yo creo que una buena Inclusión en el Más sobre la Más Luna Es la tool que pega 10 más ¿La Vitality? Sí Sí Pero Sin tu ciudad Todos juegan Lovebox Ahí sí, pero Ey Aquí jugamos todos Aquí jugamos todos Todos mismos Todos Charizard Todos Miraydon Full Full champado Va a llegar un Mimikyu Que vuelve el tipo Hada No estaba tan roto Es que son pocos Pocos Los Pokémon tipo Hada Ey, pero no tiene Todas las cartas Full rareza Mira ese Bramaluna Qué asco Que cabra Bramaluna Cien 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 dolarucos Cuánto Tengo Tengo cuatro Vete Greninjazo Ah, no ¿Para qué va a romper Estadio? ¿Para que no lo use él? ¿Para que no lo use el El 2? Sí, igual Dejale un Una poke parada Y servía Para que lo use Lawson No, no Bueno Lawson se mimetiza Con el meta siempre De alguna forma Sí, siempre tiene Alguna variante En el poste que viene Pokémon TCG Salía el tipo Hada Hielo En los cristales Pero no sé Qué harán con eso Tiene que ver Con la terracristalización Pero no sé Para qué Podrían poner Esos tipos No, el tipo Hielo No se va a salir De la guanica Ese Darpage No es dorado De sonor A ti Y a tu vaca Hay 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 Dan Igual Igual podría salir Así tipo Hada Así como está el dragón Que no existe la energía De dragón Pero está el tipo de dragón Que no tiene debilidad Puede ser Puede ser Pero igual sería Complejar algunas cosas Es que el dragón Necesita tener debilidad Está muy roto ¿Debilidad de cagón? ¿A hielo? Es que hacerlo débil Al agua No, hay mucho Lo que más hay Poco en agua Son agua Muy amplio Ahora Si sacan un tipo Hada Que ataque con psíquicas Puede ser O un tipo hielo Que ataque con energía Agua Para no sacar energía De ese tipo Puede ser También Claro Sería así como Unas cartas Súper limitadas Yo creo Sí Y Se aburrirían De imprimir No sé Es que los hielos Son los que menos hay Entonces Y después Vienen loadas Y cosas así Entonces Se van a repetir mucho Los pokémon Tipo hielo El Pogabas Calibor Es que en teoría Estaba por la debilidad Debilidad cero Sí ¿Por qué sacaron alada? Porque eran pocos Por los pokémon Y se repetían mucho Entonces Los tiraron al psíquico Eso Su dragonite ¿Cómo carga la energía? Hay dragonite Y guanchotea Un brava luna Con lo justo Y la tienen que pegar Tienen que guanchotearlo Y pegarse daño De hecho Si le hace la cinta Falta la cinta vitalidad Para llegar Los pokémones De 2.30 También Ah También Claro Igual 2.30 Ahora parece ser Como el El número Sí 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 Está balanceado El meta Entre comillas Tienda local ¿Te imagináis Saca una cinta vitalidad De la nada? Ey Capeto ¿Tú no dormís? No Perdiste el control De la vida Perdí el control De mi vida Sí Estáis viendo Cartitas Pokémon A las 2 de la mañana Igual es temprano Ey Yo entro a las 8 de la mañana Renuncia Dedígate al YouTube Un juez ¿Consigue cargar El brava luna? Está difícil Tengo que robarle Un dark patch Cargo ya de mano ¿No? No No Un dark patch Dark patch Interruptor ¿Tiene el Vistar? No Una Una energía Interruptor Porque carga con el Con el muerto De hecho sí Una energía Interruptor Lozón Lozón Jojo El Jojo Pega por energía Distinta Opa que le copia el ataque Coacabilly solamente va a llenar Va a gastar mano ¿Cuánto llega el Jojo? 100 Más 30 Más por cada tipo de energía básica Unida a este Pokémon Llega con 4 4 2 Son mucha energía ¿Cuántos pide? 4 3 4 ¿Qué sería hacer doble mirage gauge? No, para eso mejor al Ferropalma Es que se carga Tiene una habilidad Pero acaba tu turno O sea Si lo conseguí en turno 1 No, no Igual podría ser Si está en tu banca Le pones 4 Claro turno 1 4 energías básicas Pero es que El problema es que Tiene que estar La energía en la pila Y difícil Bueno quizás ese Losson Juegue con Con Ultraman Puede ser Lo más lógico Ahí se hace los 200 Si Aidan Llega a los 10 Puede tomar Dos premios Y dejar blandito algo más O de hecho Puede ser de mirage gauge El confi Pero ¿Querías tú? Mira que quería el confi No, con el Con el sablegui Con el grama luna Y después repartir Entre el mío Y el escualabili Le pondría Cuatro al ¿A quién le pondría Y tú a ver? Igual ponerle Cuatro al brama Cuando te cae el brama Y después Tiene que sacarle Sí el ítem Porque no puede pegar El de abajo O repartir Entre el mío Y el escualabili Porque seguramente Se va a jugar Un colapsado O algo así No sé Si usa el colapsado Esa es la versión Que usa la Ah, tiene la booster Del pasado Y el brama luna De la banca Sí, puede ver Dos no Sí, ponérsela al mío Por último Tratáis de respamear Al Al save El ahí 30 al activo Y 90 al de la banca Dicen acá 90 al brama Ah, sí ¿Pu? De hecho El brama de la banca Arqueaje Y aquí Te imaginas Y ataca con 120 de la escualabili Te imaginas Y ataca con El greninja El camal La hace O lo deja Ah, pero tiene Roxanne ¿De a quién van? ¿De a quién van? ¿De a quién van en el resto? A ver 30 Toma para el escualabili Uh, dañadísimo Es el escualabili Tiene que sacárselo De alguna forma Con turro No tiene turro No sé si juega colapsado Preguntan ¿Pokémon seguirá sacando cosas Para el zona perdida O ya se olvidaron de ellos? Ya estaba olvidado Zona perdida Pero igual van a seguir saliendo Siempre hay Pokémon Que pueden Ser parte de De hecho yo veo Al Al Virision Planta Uh-huh Entrando en zona perdida Como tal Charizard ¿Al del futuro? Porque Cuando entra Se carga con la energía Y se va para adelante Sí Y pasa que en el zona perdida De repente hay momentos En que tenéis que ahorrar los cambios ¿Pero se va solo para adelante? Una buena incorporación Contra el Charizard Claro Dos premios Dos premios Pero Sí ¿Sabes que ya veo En zona perdida? Al Entei del pasado Pega bueno El nuevo Dragonite También No se hace daño De Rico En la banca Así que Ojo ¿Y de cuánto? Vive lo mismo que el Entei Dos treinta Treinta ¿O no? Deja que te lo busco Entei Paradox SG ¿Cómo se llama? Entei Paradox No me sale ¿Cómo se llama esta página Donde sube en la foto? Flamariete Flamariete El nombrecito Y se llama Rogue in Fire Tócalo en inglés SG Dos sesenta Pega Dos sesenta Igual no es malo Tiene primer ataque Que pega sesenta Sí Es igual Tiene que incluir Energía de fuego Para el Charizard Radeon Sí Tiene que cambiar El Greninja Para el Charizard Radeon En Japón Se está usando El Osonente Y pasado Dos sesenta Y después Rematai con Sí El efecto Es que no podía Atacar el próximo turno Si no lo mandai a la banca Pero En Losson Es fácil No No cambiai Dos premios Contra dos premios La Roxanne De la muerte Al Bravaluna Le duele mucho La Petra Sí No tiene motor De robot Que no sea el Mew Que no sea la La asada Asada Nomás Y Y confiar Lo bueno es que Aidan tiene dos turnos Lo malo Es que tiene dos turnos Tiene un pincho De ahí Tiene que quitarse No creo que ese que hay No, ese pincho va a salir volando No me gusta Esos colores Esos colores Esos colores de protector Carrito ¿Qué es lo que se quedó? Muy bien Corre Saludos Jorge ¿No te tocó Trabajarlo hoy? Sí Me toca Me tocó Y me toca En unas seis horas más Renuncia Ey Donen Para que no vaya a trabajar ¿Qué? Se la piensa Kamal Que yo Último turno El turno corto Tiene que recuperar Save light Cañita Uuuuh Save light 3 energía ¿Para qué más? Nido bola Nido Mirage Pero en este caso Recupera energía Distinta Recupera Tiene De psíquica Que reemplazará El pase B por rotación El pan Para Lawson Por lo menos Aunque no es lo mismo Nido bola Mirage Gate Creo que tiene Una cuerda Vida Ah, tenía La otra energía Retira Save light Adelante Y todos los contadores Parles Quakabilly KO ¿Cómo está el papo De los papos? Bien, bien, bien ¿Cómo está ahí Capeto? Chau Estaba en Lawson En estos combates Se va a full Lawson Hasta que Dragonite Logre pegar Porque si hubiera Kamal Hubiera debilitado Al Dragonite Primero Igual No sé si hubiera sido Lo mismo Pero Dragonite Está bueno Contra el Sí Contra el Bramaluna Porque no No le llega No llega Faltan 10 No, y Dragonite Casi se llevó Dos Cuatro premios Por un solo Pokémon De hecho Buena 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 Y aquí La última Juego Donde Ataca El Save Leigh Replay Está complicado Pa' Kamal Está complicadito Está Tranquillando Tranquillando ¿Está qué? Está tranquillando Mira Poniendo la energía Agua No, creo que Se le rompió Un protector Está usando El Extra Deck ¿Qué? Metió ahí La Deciente Vitalidad Opa No me preocupo Vengo techado Ahí no se vieron Dime ¿Cómo? Dí, dí, dí ¿Cómo sería Si en Poki Viese banquillo Vean Estaría Sería muy distinto Sería muy distinto Porque Ya, por último Que te hagan Registrar el banquillo Pero Un mazo Lostzone Cambia mucho Con Pocas cartas No, mío Estaría Completamente afuera Todos tendrían Dos rapios En banquillo Sí Pero Yo lo haría Con baneo Que el jugador Que perdió Elija baneo Una carta Del banquillo Pero sería Muy Sería mucha paja Y la Entre ronda Estaría más larga De lo que de costumbre Sería enredadísima Y conozco a algunos Que se demoran ¿Como quién? Como el El Mario Ah, vale Pensé que me iba a decir a mí ¿También? Oh Sí se me gustó Los zonas Está bueno Está bueno Premios Por parte ¿Cuál quieres decir tú? El de Los mejores premios El de El programa Luna Ya diga Luna El cabal Doraditas Una Yono Una piedra Una popo quemarada Y una Dark Pass Mientras que Kuz Tiene Pidiot Energía eléctrica Energía agua Confi Los vacuum Y Colrest De liga No está tan mal La ultra Como que pesan Sí Sí, sí Eso Pero Cuando se te van dos cartas Iguales A los premios Igual Se siente Imagínate si están arriba No sé si Kamal está tomando Los premios De arriba para abajo O de abajo para arriba No me alcancé a fijar Hay juegos que son mejor Con banquillo Y otros que mejor No lo son Los son es complicado Está complicado Se complica por el Mistribus Del pasado Y sin Skate Rob Tienes toda la razón Pero está la colonia Cierto Cierto ¿El mito hay banquillo? En algunos formatos Un VIP Un VIP En el imperio Creo que te dirían banquillo Pero en el primer bloque No No sé No le hago al Al mitos No me había acordado De mitos Porque yo tenía la energía De dejar gol Con los Pokémon y atrás Ya Aquí hiciste Para pegarte El toque Voy a tu casa Voy a la vuelta Y te pego Tú para ver Yo era un joven Como de 15 años ¿Eres un joven combatiente? Todavía no Quería jugar mitos Y Fue una tienda Le dije Tengo estas cartas Te las cambio Por productos sellados De mitos Le basé A estas cartas De la época De Hergol Un montón de energía Por unas mitos Que ahora deben estar Botadas Ahí en No Me dicen que Imperio y furia Imperio y furia Extendido Tienen banquillo Primer bloque Y primera Arera No Buen dato Yo cambié cartas De mitos Por un juego Muerto Que se llamaba Fénix Así que no te culpo Fénix Creo que era como La expansión De mitos Como que el intento De devolver mitos Pero no funcionaba Sí De hecho eran los mismos Ilustradores Pero ¿Sabes qué pasó con Fénix? Que los de Era Panini No me acuerdo Qué impresora era Pensó que eran Como un álbum Impresora Imprenta Distribuidora Pensó que eran Como un álbum Igual eran bonitas Las cartas Habían unas imágenes Así como de C Yo boté una caja Llena de Fénix De CG Casaurio El mejor juego De la historia De CG Era buenísimo El Casaurio ¿Videos de mitos? No No le sé nada De mitos Estoy muy lejos Mitos ya están De cadencia De nuevo Sí Que sacan productos Para pura venta Puros productos promos Mitos siempre Estaban de cadencia Pero siempre sobreviví El zombie De la TSG Ey Juguemos Selva TSG ¿Vos? O más Tengo más Preconstruido Tengo dos Por ahí andan Dando vueltas Ya veo Juego Brava Luna Ey Ya veo Juego con El Puma Tierra Mágica Tierra Mágica Tierra Mágica Había una de chicles ¿Cómo se llamaba esa cuestión? Tierra Mágica ¿Legal? Sí Que nadie nunca supo Cómo se juega Primero que yo Cabe un confi Tienen 46 minutos Nada de más Se alcanza a jugar hasta dos Despegará ahora No creo O sí Uh Colres Pa 5 Y con la búsqueda Del pasado Viene caleta Viene bastante Segura Maluna Igual el Lawson Tiene la La Lost Vacuum Puede blufear Que se haga daño Y después La Lost Vacuum Y roba un premio Solamente por Un ítem Por dos premios De hecho Dos premios por un solo ítem Era bueno cuando Los Raikou Se ponían La Lost Vacuum Le pegaba ahí Y después Se la quitaba O sea Se ponían La muleta de bravura Y se la quita ahí Con la Lost Vacuum Y robar dos premios Y después matar Y a otro Cuatro premios No miento amigo ¿Qué dice? Sería mejor Si los de mitos Fueran organizadores No solo son Un besito a mitos Ah Tierras mágicas Yo que ni siquiera Tenía una forma De jugar Era pegarle sticker Es como Yugi Se inventan Las reglas Se inventan Las reglas Se inventan Hay una teoría Mística Que dice que Nadie sabe jugar Magic Que todos Si inventan Las reglas De las cartas Si Si Al igual De tener Un montón De interacciones En todo caso ¿Sabes jugar Magic? No Nunca Tampoco Pero inventamos Las reglas Siento que es Muy caro ¿Tú sentís que Pokémon es caro? Depende Si querés abrir Un sobre Sí Ey Universe Cars Si querés jugar 100 100 100 100 100 Y algo Te armás Un mazo Competitivo Y podés jugar Pero si querés Tener estos mazos Hay que invertir Pero lo bueno Que Poké No es un juego Que se vea Que hay una carta Demasiado cara Que tienes que tener Porque si no Perdiste Sí Eso es lo bueno Hubo un tiempo Que estaba Shaming Y no me acuerdo Cuánto estaba Pero estaba cara Y tenés que tener Los cuatro en el mazo Al final Se aleja la gente Por eso Que no todos Pueden hacerlo Y no van a jugar Torneos Se rompen las comunidades Conozco varios Que se compran El mazo Bramaluna Así que Y querían empezar A jugar Perdieron la primera Y ahora que Bramaluna está Mejor No sé si quieran Volver Compraron caro Vendieron barato ¿Qué dicen The One Piece? Van a jugar One Piece De hecho ¿One Piece está de la plata? Sí Ese es el problema ¿Querés plata? One Piece Ok Carta carísima Tengo cuatro mazos Gardel, Lostin, Arceus Fuecoco Y Miraidon Es una pasta Buenísimo ¿Con un mazo? ¿Lo mejor es jugar Todos los mazos? No, no se pueden jugar Todos los mazos Está difícil Eso lo aguanta El poder de la amistad Prestame esta carta Sí Lo bueno es que De un mazo Podí sacar Para medio armar uno Y medio armar otro Así que La idea es que haya variedad Valen porque hay hartos más Sí, creo que esto es uno de los metas más bonitos que hay en mucho tiempo Ah, pero el planta Y planta Y planta Como el meme de la piscina que está una calavera abajo Y poco se abre el fuego Y poco se abre el fuego también Fuego El que fuego tiene soporte por lo menos Pero planta Nada La planta no tiene nada Planta está olvidadísimo Con casi todos los mazos Plantas juegan con Cherrim Que es una carta ya antigua Y se va a cortar Y planta Cayampin Bombin Un desquiciado de Bernardo Tiene todos los mazos Sin compartir cartas entre ellos Rigor de Gardenia Pero no No se juega Es inconstancial Por ejemplo Planta tiene O sea, fuego tiene al Al estadio Que carga bien energía Alarmarouch Que movía energía La Melo Que si te debilitan un Pokémon Ponía energía de la mano ¿Con la Melo? Tiene potencial Melo Que es una carta muy buena Está Entei Iron Balen Que es un buen mazo Ah, claro El Entei El Entei pega rapidísimo Quizá al planta Le falta un atacante rápido De un premio, claro Sí Si en la búsqueda De un atacante De un premio Un atacante básico Digamos hasta el Pinsir Lo más grande Pinsir lo más grande Matando Charizard Pinsir matando Charizard Dejad que Charizard te ataque una vez Pum Lo reventé con Pinsir Pero la gente no está listo para ese meta Palmeta del Rey y Drago Charizard Radiante Pinsir Y... Y Groudon ¿Te gusta el Groudon? Es que si hay mucho Miradon Groudon brilla Sí Espérate ¿Qué ocurre? Bueno, tampoco parece mala idea el Kyogre Porque... No lo guanchotea Tiene que hacerse daño Tiene que hacerse daño, claro O matar a Stade O mandar al Greninja adelante Y hacerle Maguire No sé si juega agua No he visto agua en el descarte Lo pego una vez Igual el Kyogre parece buena opción Porque está... Puede que estar el... El Mew Ya tienen probando uno tocado Entonces podría eventualmente Tomar dos premios Y... Y dos cincuenta Parece lejos Parece difícil Pero si lo haces bien Recuperáis pura energía al final Y... Atacáis Dos cincuenta Yo creo que lo jugó solamente Para tener algo en banca Sí Para tirarlo a Vedante Y... Que no muera el Greninja Porque lo veo... Complicadísimo Por si hace cuerdo vida ¿No te decís tú? Claro Que yo veo muy cómodo El Brahma Luna Es que... En este match Cuando ya se carga bien El Brahma Luna Da lo mismo que le juegue Una Jhon O... Ya está listo Para dar lo que sea Dos premios Tiene dos turnos Si vive fuego Vuelve para el que listo Mawile Mawile Que igual que igual es buenísimo No... La cochinada Aguante el mazo Rishi Loco Rishi Yo le tenía fe a Rishi En esta temporada Hasta el Rishi Planta Hay que vaya Tiene que hacer Torta Un pase de Rishi Planta Bossor de la Greninja Uh... Mawile Creo que sí juega En cambio Cuerdo vida Ahí está Greninja ¿Pero cuántos cambios? Uno Dos de después ¿Un cambio y una cuerda? Sí, pero poco Ya no le queda vista Tampoco Vamos, order Ahí ya está No concede 34 minutos quedan Sí, se puede Cualquiera de los dos Puede ganar ahora A ver un queo grasa Después del queogre fallido Sí Se hubiera hecho queogreazo Es que no tomó ninguno No tomó ni un premio No, pero un 100 Buenas noches Me he mezclado Que descanse Mi bro Yo le tengo fe al cobalion Del futuro Dicen acá Y una combinación Con el ferro paladín Llámenme loco ¿No? Tiene potencial Aparte de aumentar el daño Ferro paladín La verdad que le da más daño Sí, pues Y podéis poner contadores Ey, mazo gofagrigus Se viene No Hazlo, Capito Hazlo Lo tengo, eh Por si acaso Va a doler Cuando se vaya el VIP Los mazos rápidos Sí Sí, va a doler La partida del VIP VIP está en el 90 y tanto Por ciento de los mazos ¿Qué mazo no lleva VIP? Lugia Pero Lugia no se juega ¿Qué mazo no usaba? Miraydon no usaba Pero después usaron Por el Esquagabili Mew Por el Feony Clan Claro, es que Miraydon Tiene un Un pase con pata Sí Premios De Brava Luna Tenemos Energía Oscura Vos dos Ultra De nuevo Botas de Expedición Mew Y Squakabili ¿Qué premios tiene Aidan Capito Ah, tiene una energía Psíquica Un Confi Dos Mirage Gate Un Profesor Research Y una energía Electric Si robo de arriba Para abajo Fue Si robo de abajo Para arriba Puede ser Si robo de abajo Para arriba Puede ser Ahí está la alertita Al que gana Pasa Último combate Miraydon sonriendo Porque no depende Del VIP Pero sufriendo Por la pérdida Del Fluffy Sufre más Por la pérdida Del Peony No que el Fluffy Es que a Miraydon Le falta daño Le falta un mono Que pegue Es que No podía Spamear Raichu Todos los turnos Es el problema Es mucho Un último Stage 1 Ey Creo que algo Algo le va a salir Al Miraydon Si Si Algún compañero Lo locochón Por ahí Ey Selene Para recuperar Los Electric Generator Ya pero tenés Que tirar la moneda Con Darkrai Para hacer el Vister Y recuperar Los Electric Generator Y después lo falláis No Ey Pero Si Miraydon fallar Todos los Electric Generator Gira hacia arriba Y Morpeco Arriba Y Morpeco arriba Pero Morpeco No te molesta No De hecho está más cómodo Con Morpeco Arriba No me va a dar Que el Yeran sacó El Pase Deep Si no Si Sería muertísimo Si Es el gusto De los Pokémon De apoyo No apoyar Ser apoyo Partir con Luminium Con Rotor No duele tanto Partir Pero En Charizard En Rotor De delante Igual Pero que igual Se suele Buscar al Mew Para retirarlo Así que Claro No Pero siempre Una sola carta En el mazo Y sale Es ley Hizo Poké Parada Y sacó Carrito Que pide ahí En el que saló ¿Qué? ¿Su Carrito? No Carrito ¿Carrito Greninja? Sí La Poké Parada Está en la zona perdida Ah La Poké Parada Está en la zona perdida Perdón Entonces hizo Carrito Greninja No tiene más energía En mano No Tenía el Hirachi Adelante Carrito Va a sacar el Hirachi Y era el Konse Sí Era una jugada Que había que hacer Tratando de sacar El Colres Se separan Todas las cartas De la mano Qué onda Preparando Ultra Bola Pero como loco Carrito Hirachi Yes sir Ultra Bola Viste que Todo está afuera ya Dos Poké Paradas Otra Ultra Bola Tanto Brillo Es que si jugáis Con todas las cartas Doradas Después ¿Cómo las diferenciáis? Viendo la imagen Pregunta de gente Pobre ¿Cómo lo hacís Para jugar Con tantas cartas Doradas Y no confundirte? No sé Pero me gustaría Tener esa incomodidad Sí Sí Después las vendí Para el retiro Necesito plata Para pagar la casa El primer pie No creo que estaría Muy triste Con mi Con mi mazo Todo dorado Aunque no encuentre Nada cuando cuente Pero Ah pero cuando se Brique Ah mazo culiao caro No corre Problemas de primer mundo Problemas de primer mundo Problemas de primer mundo Y nos mandan cartas falsas Ey Con cartas proxy Como la piedra De liga Qué horrible Pero sirve ¿Cómo te supieres El precio De un mazo Junae A un mazo dorado? Mazo Junae Un Mazo El gobierno Mazo Junae O mazo Mazo Tesla Me sorprende La facilidad De Bravaluna De poder cargarse Energía Es que ahí El Zapdo El Moltres Se hace harta La pega Si Por eso Generalmente Van dos Si Ahora se están jugando Dos Y Ojo Que después Rota El Zapdos O sea El Moltres Moltres Rota Tan carito Creo O no Ojo He visto Dime He visto Poco Moltres A la vent Acá El Zapdo Se tira Un dato Importante Ojo Que descarto Los cambios Si llega Maguire Jeje Ojo Ah Pero se está Mostrando A los A los Pokés 110 Para el Greninja Creo Que botó Una cuerda Cuando dejó El Research Trocken Shoals Dorada Dorada De ser Incomodo Andas con Zapatos Dorados En la TAM Te lo Asaltan Al toque Las Total 90 Jajajaja Como Que buen Recuerdo Desbloqueaste Cuando te ponía La Total 90 Para Año Nuevo De la Feria Si descartó La cuerda Y carrito Cambio Porque parada Que buena Cuántas botas Tiene Cuántas botas Retira Vamos a romper Estadio Si Va a romper Estadio Porque no Creo que se haga 200 Podría Un Kramaran Tercer Prama Luna Ya Tancayina Todavía no sale Mi Zorbar Vistar No No va a salir Hoy día Mañana quizás En el día Uno Yo también le tenía fe a Zorbar Vistar Está cargadísimo El Prama Luna Está 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 cómodo Y le compara a Aitan Ahí con su Con su Con su Con su Y su Hirashi Que no tiene Ningún atacante Ningún atacante Potente Y hasta Cuatro premios Cuatro contra dos Tiene que pegar Un Tampoco Tampoco Lo mata Con el Con el Un dragonek Uh Más guay Adelante Se viene Va a tener que confiar En ese compadre No va Moltres Para poder Apagar Pegar Si el Genie hubiera mandado Greninja Vozorder Agri de Ninja Se la cambió Con papita Señor Que voz Vozorder Y Colres Pero El El No tiene El Prichote En los premios En la partida anterior Tenía el Prichote En los premios Si Ahora no Ahora tenía Energía Tenía Confi Colres Miragegate Y Energía Eléctrica El Compare cabal Viendo Que hace Que hace Se desgraciaba La clásica Del meme De Thor Así Mirando así Que hace Esta 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 cosita Me va a ganar La total 90 Y el corte de pelo De Xavi Fulgel Ataca Y así va a estar Todo el turno 21 minutos Así No sé No le sirve A ninguno A menos que se le acabe El mazo Y por premios Pasa Kamal Después una Yono Cuando tienen Todo el mazo Dale Dale Si Valenti Ha tenido Jugar Poke Pase Paso 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 Vamos El regional La va a pasar Bacán Dragonite Opa Ojo que con Savelight Puede tomar Dos premios Este turno O sea Eventualmente Pero uno tiene agua Creo ¿No le he visto Alguno? No No he visto agua Creo que no tiene agua Los son disfrazándose De Snowlight Stoll ¿Estás irritando Mi bro Aidan? ¿Cómo me salió esto? ¿Qué tiene de activo Aidan? Tiene a Mawile Ves tocarta En el formato estándar Te impide retirar Y El Pokémon Que recibe el ataque El próximo turno Recibe 90 más de daño No acumulable Dale ¿Qué para probar Luna? Dale Tiene que robar Por mi bro Robo Dale ¿Tendrá algo? A ver Si hace Dragonite No 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 tiene que pegar Tiene que esperar Tiene que esperar Puede esperar Que le haga Boss Order Total no puede Pero tampoco Puede retirar No Tiene que hacer Boss Order Y esperar un turno Que pereza Que paja Pero Ojo que le queda Poco más A Kamal Levanta Ocaso Aidan Tiene el pillo Si Por eso Se viste De Storm Se pone La capucha De Capeto Que asco Ahí entra como Con la cara De ¿Por qué no concede? No lo entiende Ataco No entiende Que pasa Energía para El Morpeco O sea Forest para el Morpeco Dale Ataco Yo miraría Sus Dos minutos Las cartas Y después Termino Que si fueras Kamal O si fueras Aidan Si fueras Kamal No hago tiempo No Yo no Y después la yo no Para no terminar nunca Y Más decimita No es como Norlax Que si le haces Boss Puedes cambiar Si o si Necesitas Switch O cuerda LOL Si No es como Norlax Es peor Es peor Ey Máuel Snorlax Capeto Entonces si Si Máuel Snorlax Mimikyu Cochino El cochinote Máuel Es que Claro Igual El problema Son los Los cambios Son los mazos Con cambio Por eso El Snorlax Primero Para que cambie El Pidget Se va al mazo No No se va a deguiar Nunca No se deguiar Nunca De hecho Es frígido Porque le da Una versatilidad Má A una Lost Box Que el Stal Con una sola carta Puede dar Dio vuelta La partida Si tenía Todo Estaba Bien parado El Bramaluz Si Es la opción Que tiene Kamal O sea Aidan Y de hecho Le puede poner Herramientas Al Pidget Energías Y va recuperando Más Más cartas Mira la cara Del El Bramal Está como Espera que te vea Afuera Bro Te tiraste ¿Cómo voy a perder así? ¿Cómo voy a perder así? Má guay Haciendo de las suyas En el que para el Bramalura Y pasa el turno ¿Has visto ese capítulo De los Simpsons? En que están Hablando Comentando Un partido de fútbol Los brasileños Están Están reemocionados Así Pase Si Para la izquierda Pase Si Para la derecha Pase Si Si Para la derecha Y comienza el turno De Aidan Aidan mira sus cartas Y termina Se dequeó Voz Order Voz Order Voz Order Palpat Dos turnos Más Para Gamal Rellena Rellena Juez Y Yono Juez Y Yono Ya hace tiempo Mira hace tiempo Hay que tener la pila Así A la viste Y ya Juez Y Yono ¿No? O juez Juez Es que el boss No tiene sentido Tampoco ¿Por qué no? Si te vaya Con cuatro cartas Por los dos No 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 El boss Ah No Que quería barajar El boss Te quedan como Siete cartas Un carrito Cambio Tiene todo el mazo En la mano Ahora va a ser Juez Pero bro Aunque sea Mira la pila de descarte O algo Como si estuvieses Como si tuvieras Alguna estrategia Ojo que Descartando Dos cartas Se le fue el combate A Kamal Trece minutos Hay que cuidar Hay que cuidar Los cambios Duro de morir Sí Ataca Ataca Y esto hace pensar Que Bramaluna Necesita Las energías Agua Es que con agua Lo mata Sí Sí Porque Mawai Bien 90 Mawai Y a Confi Dos premios Y fuerza que algo Venga adelante Sí Con agua Habrán salido En algún momento No es que lo hubiese Descartado Habrán salido Este es el juego Como el de la De la pelota caliente Nadie quiere tener el Nadie quiere ganar Nadie quiere perder Los dos quieren ganar Pero no No saben cómo Kamal ¿Qué está esperando? Proxea Proxea Una carta I don't know Oye Cortala Ey Te imaginas Y hace un combo Así con Barajal Palpat Así que vuelve Norlax Y ya termina Pero acá Kamal Está Ganando A menos que sé De qué Sí Pero es que Le quedan 12 minutos Yo miraría Al mazo Miraría La pila de descarte Pero me acuerdo Yo creo que le Le darían Advertencia Que le dirán No tienen nada que hacer Le dirían Oye pero ¿Qué vais a hacer? ¿Buscar algo? Por último Mover los interruptores Para meterle presión No sé Algo O es un duro mental Qué asco Ver a Lawson Stoll Nunca pensé Ver a Lawson Stoll Me encanta Con C de Kamal Mira la cara Desgraciado Pero el mismísimo Y hay Dan Kuz Avanza A Semi Final Kamal no espillo Que le están ahí Diciendo así como Pero en todo caso Son estrategias Válidas Chivo Es parte del juego Que tú no hayas Cuidado tus cartas También es parte De que Del juego Que no se haya dado cuenta De los dos duelos anteriores O en todo el torneo También en todo caso No creo que haya sido El primero Que se enfrentó Sí pues como Lógico como Ya voy a jugar contra él ¿Quién se enfrentó contra él? Lo busco Ah Pero por último Preguntar Oye que estaba jugando No y en todo caso En el torneo Se han visto varios Varios Mawel 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 no es el primero Varios más También tenían el mismo Algo parecido Sí Por ir de turbo Y no yo creo que se confió Después de pegar rápido Dijo Ah voy a Jugar 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 Busco eso más Un Pokestad Es como lo mismo Con la jugada Kyogre La del Mawel Si te la hacen Heraldo Juan Es que no tenía Otra opción De ganar Aidas Porque mira esa banca Mira esa banca Soltáis a esos perros Fsota Si dice En un momento Ahí Yo dije ¿Qué puedo hacer? Nada Nada Lo único Mawel El rescate Mawel For the win En este Top 8 Cuartos de final Capetón Me acompañé A la semifinal Obvio Vamos Vamos a la semifinal 5% de descuento En ptsgotor.com Si utilizan el código MrToro5 5% en OnlyGames Ey mira Tiene un Pikachu En la cabeza Que miedo Palabra Al cierre del combate Eh ¿Cómo es posible Que tenga tanta variante En los box Y una variable cochina El cochinote Yo creo que Igual Esa El estable Es una estrategia Que es válida Pero igual El Snorlag Un mazo entero Echó por eso En cambio El Mawel Es una sola carta Que te da vuelta El juego No sé Igual es como No quiero decir Que es desbalanceado Porque igual Depende de ti De cómo cuidáis Tus recursos Y todo eso Y saber que Estéis jugando Contra ese mazo Pero igual Siento que es la sorpresa De este De este regional Es el MVP Del No sé si el MVP Ya pero la sorpresa Sí Sí Ha ganado Ha ganado duelo Eso acabamos de ver Y también con Azul GG También ganó otro duelo Sí Girache delante Y Fsota Concedió Que una carta Que solo una carta Te gane un duelo Ya Y no con tanto esfuerzo Es como El botón de pánico Sí Un botón Junto con el Kyogre Que también hay un botón De pánico De harta consistencia Gracias Capito Por tus lindas palabras Vámonos A la semifinal Ahora